bienvenidos hoy vamos a hacer un sándwich de desayuno estilo mcdonald's de carne este es el típico sándwich que compra en las mañanas en el mcdonald's de bagel y carne vamos a utilizar media libra de carne de res molida vamos a utilizar un pan de bagel cebolla partida delgadita y queso y dos huevos en un bol ponemos la carne molida agregamos sal y sazón yo voy a utilizar este sazón que está aquí pero puede usar el sazón que usted quiera y ya revuelta la carne vamos a empezar a hacer estas como hamburguesas la vamos en forma de hamburguesa redondita y así les va a quedar esta hamburguesa en un sartén ponemos a cocinar la carne la vamos a que quede bien doradita y ya doradita empezamos con el próximo paso en un bol revolvemos los dos huevos para cocinarlos en un sartén empezamos a cocinar estos dos huevos y empezamos con el próximo paso en una bandejita pequeña ponemos el pan ponemos el pan ponemos el huevo el queso y la carne también agregó la cebolla partida esta cebolla la cocine junto con la carne y le ponemos el pan y le ponemos el pan para tostar el pan y revetir el queso y ya que esté tostadito y revetido el queso lo sacamos y así nos queda este sándwich de desayuno de mcdonalds y así nos queda este sándwich de desayuno de mcdonalds le pasamos y Gracias.